Señores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien el día de hoy. Es la tercera vez que voy a tratar de grabar este video. Una de las veces no salió bien. Otras, cuando ya tenía el video completo, me di cuenta que esto aquí no estaba conectado. Entonces voy a comenzar de nuevo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, mi gente? ¿Qué tenemos el día de hoy? Hay algo que ha estado sonando mucho en las redes sociales. Y es algo a lo cual yo quiero reaccionar hoy con todos ustedes. Por cierto, muchísimas gracias a las personas que se han suscrito a este canal. Ya somos más de 1,200 personas aquí. Ayúdenme a llegar ahí a los 1,500 suscriptores. Y gracias a los que se han suscrito y los que se han de suscribir a este canal. Sin nada más que agregar, vamos al video de hoy. O a lo que me trae aquí el día de hoy. Miren. Ustedes saben el problema que se ha desatado entre Soporte Mi Locura, el cual queremos mucho aquí. Y el cual a mí se me acabó en los comentarios por un video que hice de él. El video que usted vio de la muchacha detrás, al lado de él. Diciendo que yo estaba juzgando a Soporte Mi Locura. Y yo creo que mi video no, no, no. Ni siquiera se acerca a juzgar. No, y lo más mínimo. Simplemente fue una sugerencia. Que dije que Soporte Mi Locura necesita, necesita a alguien que lo instruye. La gente es muy sensible, de verdad, cuando se le habla de este tipo de temas. No sabiendo, de verdad, que la Biblia también habla de corrección. La palabra de Dios es para instruir, pero también sirve para corregir. O sea, si usted está haciendo algo malo, cualquier persona puede venir con la palabra de Dios. Y decir, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Voy a dejar eso claro ahí, por si acaso, porque hay mucha gente que a veces no entiende. Entonces, si ustedes saben el problema que se ha causado, o el problema que ha surgido últimamente. Con el pastor Adrián y el muchacho Soporte Mi Locura. Soporte, el pastor Adrián tira un video tirándole puya a Soporte Mi Locura. Soporte Mi Locura vuelve para atrás y vuelve arreciando bien duro. Y le dice a Faraón, así fue como le puso el nombre. Pero todos sabemos que fue al Gondí, verdad, al pastor Adrián Rodríguez. Y le dice, si tú mencionas mi nombre, yo voy a soltar todo lo que tengo sobre ti. O sea, algo muy, pero muy fuerte. Pero ¿qué sucede? Luego de semanas, quizás días, el pastor Adrián viene fuerte. Y le dice a Soporte lo siguiente en el video que vamos a ver a continuación. Porque Nilsson Aleuri todavía estaba dando una señal de que está, de que estaba en la confraternidad. Todavía no se había declarado. Nilsson Aleuri se declara. Es cuando ve los videos que le tiraron bomba. Pato Adrián, ¿y por qué usted no ha reseado con los otros? ¿Por qué usted no ha reseado con los otros? Claro, ya ellos se declararon que no están en la confraternidad. Pero si ellos tienen argumentos, como dicen ellos, que tienen cosas ocultas de mi persona, que las saquen. El mismo que habla que yo soy Faraón, que saque las cosas ocultas que hay, que las saque. Si hay cosas ocultas, sácala, sácala evidencia, saca todo, tira todo, saca todo, tira todo. Si tú tienes cosas ocultas, sácala. A ver si nosotros estamos jugando con este evangelio. A ver si nosotros estamos relajando con este evangelio. Bueno, ya usted vio ahí las declaraciones del pastor Adrián. Le dijo a Soporte, saca todo, sácalo. Aunque no mencionó su nombre, Soporte dijo, si mencionas mi nombre, pero en ningún caso se vio el pastor Adrián mencionando el nombre. Pero qué sucede? El problema es que es obvio, es obvio. O sea, ellos están, han estado hablándose ahí entre códigos y todo, pero es que es obvio lo que está pasando. Tanto Soporte sabe que él está hablando de él y él sabe que Soporte está hablando del pastor Adrián. Entonces él dice, saca todo lo que tenga que sacar. Miren, si ustedes me piden mi opinión de manera personal y ustedes dirán en qué es lo que está el pastor Adrián? Por cierto, en qué está él? Yo le voy a decir una cosa. Miren, yo no creo que el pastor Adrián de manera personal y así mismo dije con el pastor Nahum que por cierto, el tiempo me terminó dando la razón a mí, por cierto. Donde decían que él tenía la que estaba enamorado de la mujer de la novia de Soporte. El tiempo me dio la razón a mí. Entonces, si ustedes me preguntan a mí en qué está el pastor Adrián o qué fue o lo malo que hizo. Miren, yo no creo que sea algún tipo de escándalo muy grande. De manera personal lo digo así. No creo que sea algún tipo de escándalo sexual o algo así. Creo que lo que se podría hablar aquí es más sobre algo monetario o sobre cosas materiales o sobre egoísmo. Se podría decir así que obviamente todavía es un pecado, pero no es un escándalo muy grande. Lo que yo creo acá, el pastor Adrián quizás como líder de la confederidad, quizás cuando llegaban algún tipo de bendiciones o cosas así o dinero, él lo quería todo para él. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que aquí lo que hay es algún tipo de pecado de codicia. Eso es lo que yo creo que hay. O sea, no, no hay nada más de ahí. No hay nada más de ahí. Quizás cuando Soporte habla, que yo creo que él va a hablar y yo estaré aquí para reaccionar a lo que va a hablar. Quizás cuando Soporte hable, entonces yo creo que eso es lo que va a decir. Si usted me pregunta a mí de manera personal, porque cuando una persona habla así con tanto, o sea, yo no me quiero llevar de las apariencias ni como habla un predicador, pero ya hemos visto al pastor Adrián arreciar bien duro y para tú hablar así en contra de muchísimas cosas que él habla. Tú tienes que ser un hipócrita muy grande y le digo la verdad. Yo no veo en eso en el pastor Adrián. De verdad, yo lo que sí veo es algún tipo de codicia y que le gusta lo material y el dinero, pero yo no veo algún tipo de cosas así grandes como nosotros las podemos imaginar. Ese es mi punto de vista. Eso es lo que creo yo, pero yo no sé lo que cree usted. Eso es lo que creo yo y es lo que afirmo yo. Eso no es, no tiene que ser así. Entonces mi gente, nada, muchísimas gracias, gracias por ver este video. Suscríbase a este canal, ayúdenme a llegar a los 1500 suscriptores. Dele like a este video, el like es muy importante que usted le dé like a este video y deje sus comentarios ahí debajo. Entonces nada, nos vemos en el próximo video mi gente. Chao. Chao. Chao.